¿Cuántas entrevistas dabas a la semana? Pues las dábamos en el estacionamiento, las dábamos en los tacos, no había un foro como para... O sea, ¿en un día te podías sentar 5 o 6 entrevistas? Las que, bueno, los que llegaron pues eran entrevistas a dar, o sea, no había como que días, horas, tiempo... ¿No había el día de medio? No, 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 era buffet, era todo lo que... ¿Al jugador en qué le afecta?